Hola, soy Cintia de Life for Spanish y os voy a contar lo que me pasó con Mr. and Mrs. Appleby. Cuando yo trabajaba en Inglaterra, tuve muchos trabajos, pero uno de ellos al principio era de repartidora. Yo repartía una revista y tenía mis clientes regulares que me compraban de esa revista. Y uno de mis clientes regulares era Mr. and Mrs. Appleby, que era una pareja mayor que eran entrañables. Pero siempre me decían algo que lo decían con cariño, pero yo no entendía por qué. Y me decían cosas como, you're alright here, you're fine, you're fine here. O algo así como, era como, why would I not be alright here, ¿sabes? Pero me lo decían con cariño, oh, it's fine that you're here. Y claro, un día, obviamente vieron mi cara como de, ok, thank you. Y resultó que ellos pensaban que yo era de Alemania. Y claro, se sentían mal por la referencia, ¿sabes? de Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Y querían como hacerme sentir bien en Inglaterra y no sentirme incómoda por ser alemana. Y les dije, but I'm from Spain, oh, from Spain, but I'm from Spain. Y ella, oh, you're from Spain, oh, como, creo que sintió un poco de alivio. Pero eran entrañables y la verdad es que me hacían sentir tan bien. Y me dio pena decirles que era de España. A lo mejor habría sido mejor decir, soy de Alemania, pero gracias por hacerme sentir tan bien. Y hace mucho que no los veo y espero que estén bien. Un besito para Mr. and Mrs. Applebee. Gracias.